Competencia de Globo, el short de arriba A ver, yo creo que hay de participación, lo van a ir así bien Yo creo que yo, que se viste, que me gustaba, que me gustaba, arrancaba la vida La estudia con la estudia, la necesidad de trabajar, si te lo acabaron Me sientes ya con mi vida, bueno, muy bien, yo te voy a mejorar Como, bueno, acabas arrancando el 거의 Nos haces, вроде como yo. Nos haces rango a mover' Pégale fuerte! Pégale fuerte! Pégale fuerte! ¡Gracias!